Primera, segunda, tercera y cuarta dosis están disponibles para personas mayores de 12 años. Este martes 7 de junio de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Eváis de La Palma, Eváis de Rivas, vacunatorio de San Isidro del General, Eváis de Palmares, Eváis de San Andrés, en el Eváis de Pavones y Eváis de Barú. A esto hay que sumarle Eváis de Río Nuevo y Eváis de Páramo. En el caso del Eváis de Villaligia este martes 7 de junio, el horario es ampliado de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. En el caso de los menores de 5 a 11 años, ellos tienen acceso a la primera, segunda y tercera dosis contra COVID-19 y tienen el chance de vacunarse este martes 7 de junio en el vacunatorio de San Isidro del General de 9 de la mañana a 2 de la tarde, Eváis de Palmares de 9 de la mañana a 2 de la tarde y en el Eváis de Villaligia de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. En el caso de los menores de 5 a 11 años, la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 se coloca cinco meses después de la segunda vacuna.